Gustaría de amor por ti Quiero mostrarte todo lo que puedo dar Gustaría de amor por ti Quiero mostrarte todo lo que puedo dar Seguiré a tu reloj aparentando ¡Y se la saben y dicen! Para toda esta gente romántica Para toda esta gente que me ha acompañado Y si usted ha amado Y dicen que se la canta es en el oído Pero no no es la canta es en el oído ¡Toma de rica! ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo que puedo dar Tu salida por ahí Lo salgo y regalaré Pero luego de que yo Cierco lo capaz de ser No sufrir, no sufrir, no sufrir Te amas Y de mis franches Todo lo que siento yo No sufrir, no sufrir No sufrir, no sufrir No sufrir, no sufrir No sufrir, no sufrir Que solo para mí Y solo para mí Te gustaría Tremar el enlace Cuando tu voy a sufrir Como ninguna Tanta hermosura Te invito a los huércoles Tremada 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 y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!